Hola, muy bien. Bueno, nosotros queríamos saber más o menos cómo es el trabajo del día a día del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Bueno, el movimiento acá en Biedma tiene distintas ramas. Está la rama cartonera que están las compañeras y compañeros trabajando en la planta de reciclaje Girsu. Ellos arrancan a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en todo lo que es el reciclado, la recolección de las estaciones de reciclado y de puntos específicos. Están las compañeras de la asociación comunitaria, que la compa acá trabaja en esa rama. Después está la rama Texil, que están las compañeras nosotras desde abajo. Ella viene llevando un trabajo súper copado en cuanto a lo que es reciclado también y el crear cosas con materiales reciclables. La rama Vientos de Libertad. Está en el área de género también, en el área de salud. Y bueno, el trabajo cambia según la rama y está buenísimo. Y el día del 8M, ¿ustedes formaron parte de la marcha? En algunas imágenes podíamos ver cómo era la columna y que son un montón. Sí, la verdad que sí, somos bastante compañeras de distintos barrios de Biedma. Y nos estuvimos organizando varias reuniones a ver cómo encarábamos el 8M desde nuestro movimiento, qué consignas estaban a nivel nacional. Y también a nosotros viendo qué es lo que nos movilizaba especialmente el 8M en el Día de la Mujer Trabajadora. Y qué es lo que a nosotras nos parecía importante llevar como consigna también en la marcha. ¿Ustedes hace cuántos años que están en el movimiento? Y bueno, yo estoy hace como cuatro años más o menos. Pero ellos ya estaban antes que yo ya empezara. Y esto de formar parte de un espacio con una concepción diferente sobre el trabajo, digamos, sobre el movimiento de trabajadores que están organizados, que forman parte, que tienen una planificación del día a día dentro de lo que es la organización. Si nosotros estamos organizadas, hay movimientos, por ejemplo, que están organizados y digamos, y hay partes que, digamos, otros movimientos que no están organizados. Pero nosotros tenemos una organización de día a día, que más que nada nos enfocamos en las infancias. Yo trabajo en la parte de cuidar de infancias y nos dedicamos a estar con ellos ahí, digamos, a estar en un plantel de agarrar y ocuparnos de la importancia de la infancia. ¿Y cuáles son los trabajos que realizan con las infancias? Y hacemos, por ejemplo, antes hacíamos cuidado de infancias a las mañanas. Después hacemos, tenemos talleres de arte, de música, talleres. Talleres de deporte, apoyo escolar. Se van como, las propuestas se van planificando siempre en las necesidades que vemos entre los vecinos y entre nuestros compañeros también. También vemos que quizás nuestros compañeros con sus niñas necesitan apoyo en la escuela o actividades deportivas. Por ejemplo, en el verano se estuvo sosteniendo la pileta, que iban un montón de niñas a disfrutar. Y también vamos viendo a ver en qué temática somos de ayuda, qué es lo que necesita el barrio. Ver, bueno, podemos planificar charlas, acompañamientos. Es como que muy variada lo que hacemos día a día. ¿Y cómo vivieron la movilización del miércoles? ¿Cómo fue organizarse en columna? ¿Vieron que había más compañeras que participaban en relación a otros años? ¿Cómo se fue viviendo la marcha, después la plaza, el festival, encontrarse con otras mujeres, otras compañeras, otras personas? La verdad que fue un día bastante movilizante porque todos los años, como movimiento y como trabajadoras informales, paramos y nos tomamos el tiempo ese para poder reivindicar nuestra lucha y también un poco ver, poder llevar a la agenda feminista nacional cuáles son las necesidades de las trabajadoras informales, cuáles son las necesidades de las compañeras de los barrios. Y este año, como hace rato, venimos sosteniendo la necesidad de poder tener espacios de cuidado de infancias, el reconocimiento de las promotoras territoriales contra la violencia de género, que hoy todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón, todo sale de nuestro bolsillo. El acceso a la vivienda de las compañeras de la economía popular. El acceso a la tierra y al techo y al trabajo. La tierra y al techo y al trabajo. También el salario básico universal para que no quede ninguna compañera afuera, que no sea necesario que sí o sí esté dentro de una organización, sino que pueda, el solo hecho de llevar un trabajo inventado, que salga todos los días y que se sostenga el día a día, pueda tener un salario con que subsistir. No, sí, bueno, eso es re importante, ¿no? Porque está el mal dicho plan y eso en realidad es el salario complementario que todos los trabajadores y trabajadoras tienen, ¿no? Que todas debemos tener. Y es un derecho que debe cumplirse. Claro, y que todos los días salimos a demostrar que no, que como vos decís, es mal dicho un plan. Porque todos los días están los compañeros y compañeras haciendo la corrección de los materiales reciclables, están trabajando, están construyendo nuestros espacios, están sosteniendo el cuidado de la infancia, están sosteniendo espacios para los pibes y las pibas, y que es un trabajo súper importante porque es un lugar donde no muchos llegan. Donde no llegan muchos derechos. Bueno, gracias Rocío y Nadia por formar parte de este espacio, de este programa especial. Gracias por el laburo que hacen todos los días, por el movimiento, por la organización que es tan necesaria. Bueno, ahora nos vamos a un corte y continuamos con el programa especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!